Santo Tomás Universidad FTIP te presenta la historia de nuestros temas sello. Desde la fundamentación en nuestros valores institucionales, año a año, vamos abordando cada uno de ellos de la mano de un personaje. Nuestros valores que son amor a la verdad, respeto e inclusión, solidaridad y fraternidad, excelencia y esfuerzo y pensamiento crítico. Nuestros valores institucionales que están basados en el pensamiento, en la inspiración de Santo Tomás y que dan cuerpo a lo que año a año vamos haciendo como comunidad. A través de películas, a través de personajes, a través de libros, a través de vidas, a través de testimonios, a través de conmemoraciones, a través de años, años dedicados a un personaje, al bosque, a personas que nos han dejado recientemente, a obras literarias, todos son excusas, la mejor excusa, para trabajar en conjunto nuestros valores. Esos valores que, como Santo Tomás, nos identifican y que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso te invitamos a esta aventura y en este primer episodio vamos a repasar la historia de nuestros temas sello. Es decir, aquellos temas que durante todo un año nos van acompañando y nos ayudan a profundizar en lo que somos como institución. Esta historia sigue abierta, seguirá abierta en la medida que tú sigas confiando en nosotros y nosotros sigamos adelante con este proyecto tan bonito, educativo, que se basa en Tomás de Aquino. Así pues, queda abierta esta aventura, la historia de los temas sello sigue adelante contigo. Construyámoslo juntos. Temas sello inspirados en Tomás de Aquino. Una invitación para toda la vida.